Se procedió la detención de tres personas, dos de ellos en la calle Doctor Corbalán, por haber sido sorprendidos y posicionados en el lugar y seguimiento con todos los elementos tecnológicos con que cuenta la institución en este momento, principalmente los drones y las cámaras que se están utilizando, donde los posicionan lanzando no uno, sino que varios artefactos incendiarios en contra del personal de Carabineros y por supuesto también el riesgo que tiene eso hacia las personas que también transitan por el lugar. Recordemos que este es un lugar que ha sido sumamente afectado hacia los vecinos y ellos lógicamente han pedido también el resguardo de Carabineros para poder transitar por esos lugares. Hay un tercer sujeto que es sorprendido disparando con una pistola. Posteriormente a la detención se estableció que efectivamente un arma neumática de postones y este sujeto efectuó varios disparos en contra del personal de Carabineros, siendo protegido también con otro sujeto que estaba con un escudo. Después de efectuar estos disparos participa de una serie de otros delitos de desorden y daño en la Alamea y después participa en un saqueo de una farmacia en las cercanías del lugar. Vamos a valorar y agradecer el trabajo profesional realizado por Carabineros de Chile en una serie de hechos de violencia que vivió no solo la región metropolitana en el día de ayer, sino también todo el país. Ayer hubo 478 personas detenidas en el contexto de desórdenes, saqueos, violencia, lanzamientos de bombas Molotov, barricadas y por lo mismo la gran mayoría además de ellos en la región metropolitana, más de 230 de los detenidos ocurrieron aquí en la región metropolitana.